¡Hola! Soy la profe Mónica. Hoy les voy a enseñar a arreglar la letra o la caligrafía en tres sencillos pasos. Vamos a empezar por las letras redondas. Las letras redondas normalmente son un círculo casi perfecto. El primer paso para arreglar la letra es que estas letras redondas las vamos a hacer como un huevito. Como la forma de un huevo. Así. El siguiente paso es que la línea que sube de la letra debe subir lo suficiente como para que se vea elegante, pero no tanto como para que traspase el siguiente renglón. Es muy diferente escribir la letra D así que escribirla así. O escribirla así. ¿Qué suele ocurrir? Y el tercer paso para arreglar la caligrafía o la letra es que la línea que baja debe bajar lo suficiente, pero no tanto como para sobrepasar el renglón de abajo. Así. A continuación escribiré el alfabeto para que usted practique en su casa. Música 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 Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Si aprendió algo nuevo hoy, suscríbase a nuestro canal. Nos vemos en una próxima oportunidad. Música 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 Música